Hola amigos de Frank Amente, yo soy Frank Salas y me encuentro en Santa Ana Country Club donde arrancamos hoy nuestro programa de televisión que está cargado de mucho entretenimiento, mucho artista y por supuesto vamos a tener nuestra sección de tecnología que la arrancamos acá en Santa Ana Country Club porque Samsung viene a presentarnos unos nuevos productos que nos van a facilitar la vida en nuestro hogar y específicamente en una de las partes favoritas mías que es la cocina. Así que vamos a arrancar nuestro programa con esto que es el lanzamiento que tiene Samsung preparado para nosotros y así facilitarnos la vida en nuestro hogar. Bispo Home es la nueva línea de electrodomésticos que se adapta a los estilos y a las necesidades de cada una de las personas. Aquí en Costa Rica las nuevas construcciones son de apartamentos mucho más pequeños, entonces estamos desarrollando electrodomésticos que mantengan un estilo elegante, que vaya de acuerdo a los gustos, con una gran variedad de colores, de hecho introducimos el nuevo color rosado que fue muy pedido por el público y hemos también incorporado neveras que pueden funcionar de un módulo, dos módulos, tres módulos para las familias grandes. Tenemos el nuevo formato French Door que es de cuatro puertas, entonces las personas pueden conseguir una sola de esas o si son familias grandes, como te digo, pueden unirlo con una de las neveras de un módulo o de una puerta. Entonces como ves la personalización sin duda alguna es el pilar fundamental de Bispo Home. También presentamos la nueva cocina y el horno microondas. Estos dos electrodomésticos prácticamente funcionan, fusionan cuatro en esos dos. La estufa o la cocina, como le llaman aquí, cuenta con air fryer. Entonces pueden las personas preparar sus recetas, tiene un panel súper intuitivo que nos permite adaptar el periodo, el tiempo de cocción, la temperatura ideal y recordarlo. Así digamos que no tenemos que volver a hacer la configuración una y otra vez. Y el horno microondas viene con un extractor de olores incorporado, que más o menos son 400 pies cúbicos por minuto. Entonces podemos eliminar los malos olores, mientras que también lo usamos como un horno microondas regular que nos ayuda a descongelar con la temperatura ideal nuestros alimentos, con el que nos permite preparar también los alimentos de manera segura y todo también funcionando con inteligencia artificial y nuestra aplicación SmartThings, que está disponible tanto en Android como en iOS. Y es que SmartThings está llegando cada vez a más electrodomésticos, porque otra de las innovaciones que presentamos hoy es el lavaplatos. Entonces nosotros lo podemos dejar configurado o si lo queremos dejar cargado, pero mientras llegamos a casa y ya queremos que toda nuestra vajilla esté lista, que todos los platos estén listos, lo puedo activar desde nuestro celular. Y este lavavajillas cuenta con la tecnología de Stormwash, que son chorros muy potentes que llegan desde la parte de abajo a lavar trastes como ollas, Pyrex y ese tipo de cosas que puedan ser un poco más difíciles de secar o de lavar. Y también cuenta con un sensor de secado automático y el auto-release open o es la apertura automática. ¿Por qué? Porque cuando un lavavajillas termina su función de lavado, generalmente los platos quedan como un poco húmedos por ese vapor. Nosotros tenemos una tecnología que lo seca en el interior y luego abre un poco la puerta para terminar de dejar salir ese vapor y así tener la losa seca, lista para colocar y guardar. ¿Ya podemos encontrar estos productos en el mercado? Sí, ya están disponibles y estamos en las próximas semanas introduciendo los colores Vanilla White o Vanilla Blanco y Blanco Rosado en los formatos de French Door. Y en las próximas semanas también llegará el Lavava Platos. Bueno, Fran, para serte sincero, están espectaculares. Me parece genial que la cocina tenga como una memoria inteligente que cada vez que cocinamos ellos guardan como los datos de las temperaturas que hemos cocinado las cosas. Eso me encanta. El microondas tiene también una memoria inteligente con un programa que usted lo puede programar desde el teléfono, igual que la cocina. Si a vos se te olvida apagarlo, con el mismo teléfono llegas y lo apagas con la misma aplicación desde el teléfono. Para mí es una marca que está súper completa, está pero la verdad chivísima. Yo invito a la gente que vaya y la vea, la observe, porque está muy bien la marca. Bueno, y lo bueno, el microondas también sirve de extractor, ¿verdad? El microondas tiene dos funciones aparte. El microondas que nos sirve de descongelar, calentar, hasta para cocinar, porque está muy completo y tiene extractor. Entonces está súper completo el microondas. Usted dice que se le olvida a veces sacarle a cani para descongelarla y entonces ahora con este microondas es más fácil. Exactamente. Yo soy, bueno, siempre se me olvida o apagar la cocina o apagar el microondas. Somos de, bueno, creo que vos sos igual, que metes un plato ahí y se te olvida y te pasa el microondas avisando y avisando que ahí está. Soy igual. Y este microondas, la ventaja de él es que te mantiene la comida fresca, si la cocinaste es ahí y no hace tanto ruido, pero con la misma aplicación el teléfono te avisa que ya está la comida ahí para sacarla y todo. Bueno, ¿qué piensas de esos nuevos productos que ustedes han usado en el día de hoy? Están hermosos y es que contamos con cuatro nuevos modelos que tienen diferentes, ¿cómo te puedo decir, características a las usuales que tenemos ya en el mercado que nos van a sorprender a todos en el hogar y a nuestras visitas. Está muy complicado, pero creo que para mí, que soy tan olvidadiza, definitivamente el horno programable, porque ahora podemos utilizar nuestro celular para programar diferentes actividades que queramos hacer con el horno.